Uno de los mejores atletas que jamás haya subido al escenario, el retirado Mr. Olimpia 1982, Chris Dickerson, sufrió un ataque al corazón. El cinco veces campeón de Mr. Universe, Phil Peer, nos trajo la triste noticia a través de una publicación en una página de Facebook que detalla lo que le sucedió a su viejo amigo y compañero de entrenamiento. Chris sufrió una caída en su casa y se rompió la cadera. Mientras estaba en el hospital Chris, experimentó un ataque al corazón y permanece en cuidados intensivos y está con un respirador. Chris Dickerson fue uno de los culturistas más impresionantes de su tiempo. Entrenó con Bill Peer durante su periodo competitivo. Ganó el evento más prestigioso del culturismo. Siempre a un alto nivel compitió y ganó el Master Olimpia cuando tenía 50 años. Era el Dixter Jackson de la época. Esperemos que se recupere pronto. Chris Dickerson ganó en 1970 el Mr. America. En 1973, Nava Amateur Mr. Universe. En 1974, Nava Professional Mr. Universe. Y en 1982, IFBB Mr. Olimpia. Para Fuerza y Figura Extrema, Ismael del Rey.